Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo Tu bebo se quedó, pa' los tiempos de story Así soy yo, y nunca voy a dejarle Aquí está el mundo en calle, este es PR Dime a quien tú va a frontearle Así soy yo, y nunca voy a dejarle What's up, it's your boy Danny36Furbo Enjoy the video My homeboy rompechicha Smashing them slow ass motherfuckers Kentsu, Sakumi Slow ass clowns Slow ass clowns, that's who they are Haibu soon update, enjoy the video Estos tipos son como una hormigas en empate de mi casa Haibu, you already know, Haibu La serie en cajera te detiene, Kentsu Está cagado, está nervioso What happened, Kentsu? You all nervous What happened? Ah, que pasa papi? Ni con Willy, ni con Bravely Slow ass motherfuckers clowns Y todavía se detiene Haibu, bitch Haibu soon all day Do what you gotta do Gopechicha representing Haibu Aquí, Mahombwe representando Haibu Papi, ya tú sabes lo que hay Mira con tus luces, huele bicho Con otro carro Que me pinga lo que tú eres, maricón No, 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 no No fue lo suficiente Rompechicha for the win Con un carro más lento, mira Ahí va a partirlo E.K. King Haibu Mira esto, mira Facilísimo, mira Quejado lo que es Eso es un quejado lo que es Andan engañando a todos estos chamaquitos novatos Mira, eso es un quejado lo que es Es uno, mire mi patio This guy is an aunt in my backyard bro Estas baneado papi Ni entras a la sala que pasas como una maricona Reportando gente All you do is report accounts Get people banned That's all you do You little bitch ass Slow up motherfucker High boom Yo me he consado Los mercos de ban Yo no he cambiado Cambio la forma en la que me ban Girl Esa te haber dolido mucho Le ganó a tu marido A la Takumi Que dice God Oh God, God ¿De dónde tú eres God? Cada caso la de uno Y está arriba en el cielo Y está aquí en la tierra Dios solo hay uno Pendejo, ¿cómo te atreves a decirte Dios? Es un insulto papi Tú lo que eres un quejado Takumi O sea que eres un quejado No sabes Puro truco a la mano Un lento Nunca ha sido nadie en la vida Fracasado o que eres? Parejito, parejito No hay excusa papi Con tus luces Party lights Con chamo Mira Huele bicho Lo que tú eres Huele bicho Así sé yo Ay 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 Me han copiado todos los movimientos Pero me quedo con el malo a mi a lo siento Subimos de rango hasta el nivel leyenda Adivinen el ghost, cuál es el nervio You guys don't have no reaction You guys have no tree, it's a reality You gotta jump or dress or tree lights Or party lights, that's all you do Party lights, your niggas are slow High boots all day Look at that, tree, wah Yo en la escuela a mitad de merienda Yo solo me busco los minos ¿Qué pasa? Que dado, ni con tus luces Ni con tus party lights, ahí está La chamaquita esta, si no te luces, mira Ni con tus luces, mami, que dado Que tú estás, que me cuesta, no, jaja Subimos de rango Subimos de rango Subimos de rango Subimos de rango Me puse a escribir mirando mi glopeta Y encontré la receta Pa' hacer versos de calidad como moñas violetas No quiero mis tics en caletas Quiero verlos en casa en torres por paletas Y weputa, tú no eres bichote por mover tu sangre Y weputa, tú no eres bichote por mover tu sangre Y just like an aunt on my backyard punk ass Look bro, you're doing party lights Look at this proof, look at this evidence Miren esta prueba, LG que hace party lights No high boots, mira esto Descarado, payaso Caliente flow heater Estrellas como las del verde y los vidas Estrellas como las del verde y los vidas Nunca ha seguido el siempre líder Aumento mi equidad de que firme con Alex Kilar Subimos de rango 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 Y Team Stupid Slow was scared of TPS Y el primer hombre que salió de la batalla de la batalla fue Takumi Y él salió de la batalla de la batalla Porque Coco salió de la batalla de la batalla Y ellos tenían una luz de New Zealand Y ellos salió de la batalla de la batalla Y eso es la verdadera historia de Takumi y Kenji Y nada más de las batalla de la batalla de la batalla Hayboos todos los días Espero que te guste el video See you guys next time Ya sabes, Hayboos todos los días Hayboos Oh man, f***ing I'm just f***er than you What? Hold on, hold on, no, no, no Come on, no, I'm not He's still doing it Oh man, f***ing I'm just f***er than you What? Hold on, hold on, no, no, no Come on, man And with the local DBC News Ellen Kujain with a triumphant comeback For us so does he burn But tonight Don't call it a comeback I've been here for years I'm rocking my peers What's up with the beer Making the tears Rain down like a monster Listen to the bass go boom Explosin' Overpowering Over the competition I'm towering Wrecking shots When I jot these lyrics That'll make you call the cops Don't you dare stare You better move Don't ever Um, uh, uh Do you Donco Do you? Don't ever Save the Boys That'll make you call it You better